Caballero de la tarde entristecida Sentinela de la más hermosa flor Tú conociste el amor entre pétalos del sueño De la mañana eres dueño y del tiempo todo un señor El labro de los años cultivados A tu lado me enseñaron tantas cosas Por demás hermosas te asimilé sin cautela Porque tú fuiste la escuela que le dio acento a mi prosa Viejo mío caballero de la tarde Tú mi padre, tú mi hermano y gran amigo Los dos que fuimos testigos en el monte del dolor Conocimos al señor que nos dio calor y abrigo Casi turno cuántas veces te sentí Allí donde claudican nuestros días Viendo la policromía del exótico paisaje Para con rudo lenguaje descifrar su fantasía Esas cosas que me diste padre mío Me enseñaron a quererte mucho más Me hicieron sentir capaz de luchar ante la vida A superar las caídas y a no olvidarte jamás Cabis bajo sueño liento y arrogante Transitaste los caminos de mi infancia Tu noble perseverancia de buen padre y gran amigo Me hizo sentir protegido en brazos de tu constancia Gran señor yo te agradezco tanto amor Gran señor yo te agradezco tu actitud Tu posees la virtud De haber sabido ser padre con permiso De mi madre cuidaste mi juventud Gracias por ver el video